2019 en el área de investigación en ciencias económico-administrativas. Con ella vamos a platicar un poco sobre la innovación tecnológica en los sistemas de pago, también qué es la criptografía, pues que es una de las bases de las criptomonedas, uno de los, más bien el dinero digital que existe actualmente. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por su participación. No, muchas gracias a ti, Ana Cristina. Muchas gracias a los colegas que están aquí en la sala, a quien nos escucha. Yo creo que es fundamental este tipo de actividad como la fiesta de la ciencia en la humanidad. Es que bueno que vamos por la décima edición. Ojalá vengan mucho más, muchas más ediciones. Yo creo que es un momento de celebración mismo y de fiesta del trabajo científico, ¿no? Y de llevar a la investigación a un público más amplio, interesado, interesado en lo que hacemos como ciencia. En el caso, en mi caso, específicamente como ciencia económica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM donde trabajo, ¿no? Entonces, es el tema de la moneda digital. Es un tema que a los jóvenes les apasiona mucho, ¿no? Están muy conectados, muy interesados. Y un poco es lo que quiero hacer en esa primera intervención es justamente tratar de conectar el tema de la moneda digital con debates de la ciencia económica más amplios, ¿no? Entonces, la moneda digital es la expresión de lo que uno pudiera entender como la innovación tecnológica, pero aplicada a sistemas de pagos, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de la innovación tecnológica y cómo ella es disruptiva, rompedora, revolucionaria en la dinámica del capitalismo, no? Entonces, es la innovación tecnológica. Es un economista austríaco, Josef Schumpeter, ¿no? Schumpeter, dependiendo de la pronunciación del alemán de cada uno de nosotros ahí, ¿no? Él fue un gran teórico sobre el impacto de la innovación tecnológica en el desarrollo económico en el marco del capitalismo, ¿no? Entonces, una novedad técnica científica, ¿no? Y ahí sí, científico, entendido, bata blanca, laboratorio, una nueva, alguna cosa nueva descubierta en ese ámbito de la ciencia, a través del empresario líder schumpeteriano, ¿no? Es justamente bautizado empresario schumpeteriano con ese liderazgo, por Schumpeter, trae esa innovación técnica al proceso productivo y ¡pumba! Tenemos una revolución en la forma de producir y gestionar la producción, ¿no? Entonces, la innovación tecnológica sería la base del crecimiento y del desarrollo económico, ¿no? Entonces, imaginemos que somos una dona, ¿no? Ese es el flujo circular del ingreso. Las empresas pagan salarios, los trabajadores con sus salarios compran bienes, esos bienes, partes, son repartidos entre ganancias e impuestos, ¿no? Ese es un flujo circular del ingreso. La innovación tecnológica explota esa dona y hace que entremos en una dona más grande. Y, de hecho, quizás no sea una dona, es una otra cosa, ¿no? Revoluciona el paradigma técnico-científico de la producción en ese momento histórico, ¿no? Y yo creo que a partir de los años 70, con la microelectrónica y toda la revolución que la microelectrónica, los chips, las computadoras personales han traído, estamos vivenciando eso, ¿no? Hemos hecho una revolución digital, ¿no? Como paradigma técnico-científico que tiene impacto y trascendencia económica, ¿no? Ahora bien, la moneda digital, las criptomonedas, ellas tienen esa raíz también. Ellas solo existen y son posibles por el aparato técnico revolucionario que se ha desarrollado, ¿no? Que tengo entendido que José nos va a platicar mucho más de esos mecanismos de la criptografía que hacen posible la moneda digital. Y ellas vienen a revolucionar los sistemas de pagos, ¿no? ¿Qué es eso de los sistemas de pagos? Pues, ¿cómo liquidamos deuda? ¿Cómo estamos pagando nuestras compras? ¿Cómo estamos transaccionando con dinero, no? Entonces, históricamente, como cada periodo histórico tiene una tecnología propia, ¿no? Ha pasado, esa transacción mediada por el dinero, ha pasado de ser de varias formas, ¿no? Monedas metálicas, papel moneda. Y ahora estamos viendo que gran parte de las transacciones monetarias comerciales están siendo liquidadas con activos financieros o criptomonedas, ¿no? Entonces, es un nuevo mundo justamente en la forma en que como realizamos pagos y como estamos finiquitando nuestras deudas, ¿no? Y hay una serie de criptomonedas de emisión privada, ¿no? De entre las cuales la más famosa y conocida es el Bitcoin, ¿no? Por ser la primera, pero es emisión privada de moneda. Ya estamos vivenciando, y eso también para la economía tendrá impacto, y nos toca tratar de entender qué impacto tendrá monedas digitales por emisión de bancos centrales, ¿no? Entonces, el Banco Central de México ya está haciendo estudios para lanzar el peso digital, ¿no? Entonces, eso aún más, trae aún más inquietudes intelectuales y curiosidad, curiosidad, para saber cuál será el impacto y el desdoblamiento de eso en la economía, ¿no? Entonces, ese, yo creo que hemos pasado con la primera era, podemos poner hasta en tres puntos, ¿no? La primera fue justamente tarjetas, las tarjetas bancarias, las operaciones con internet, entonces hacer esas operaciones usando las monedas de los estados nacionales, ¿no? El peso mexicano, el real brasileño, el sol peruano, pero mover esos dineros a través del internet, del celular, ¿no? Lo que tenemos en el banco, mover esas denominaciones en moneda nacional vía electrónica, ¿no? Lo que se llamó el dinero electrónico. Eso fue una primera gran revolución. La segunda es con la criptografía, justamente las monedas digitales de emisión privada, como es el caso de Bitcoin. Podemos hasta llamar, hablar de las stablecoins, ¿no? Que son las monedas que tienen otra forma de operar, que busca realmente mayor estabilidad del valor cometerio, ¿no? Con relación al dólar versus el Bitcoin, que no tiene esa necesidad de amarrar su tipo de cambio con relación al dólar, como las stablecoins, pero son privadas, ¿no? Sociedad civil organizada y grupos privados que están emitiendo esas monedas digitales. Y ahora, yo creo que una gran tercera etapa, que es justamente la emisión soberana de monedas digitales, ¿no? Ya tenemos en América Latina la experiencia del cent dólar en Bahamas, ¿no? Entonces, el Banco Central de Bahamas ya está haciendo pruebas con el cent dólar, ¿no? O dólar de arena, si uno quiere ponerse más poético y traducirlo al español. Pero ese ya estamos viviendo una tercera etapa de esa historia realmente revolucionaria, que es la innovación tecnológica cuando se extiende a los medios de pago, ¿no? Y a los sistemas de pago. Yo creo que dejaría por aquí. Muchas gracias. Esa primera intervención. Pues una forma muy interesante de dividir estas primeras tres etapas. Yo creo que la mayoría de la población, pues, hemos pasado por lo menos por la primera. La segunda, pues, todavía vamos a algunas naciones más adelantadas. Algunas personas ya ni siquiera se dividen por naciones, ¿no? Porque justamente de eso se trata la primera etapa. Digo, la segunda etapa del dinero digital, que ya exista emisión privada de monedas. Entonces, ya es más bien la gente que tiene más actividad digital, que tiene más confianza en este mundo digital. Y las personas que todavía, pues, tienen un poco de desconfianza para poder realmente adoptar estas nuevas formas de comercio digital utilizando monedas que no están, digamos, respaldadas por las instituciones hegemónicas de la economía, tanto de los países como de manera global. Entonces, y esta tercera etapa, pues, por supuesto que son muy pocos los países que ya están practicando, a lo mejor varios están de alguna forma haciendo pruebas, pero que estén realmente incursionando, pues, son verdaderamente contados, pero seguramente será muy interesante. Muchas gracias a la doctora Mónica Mireles. Ahora me gustaría presentarles a la doctora Claudia Maya López. Ella es doctora en Economía por la UNAM, maestra en Economía por la Universidad de Missouri en Kansas City, y maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Actualmente se desempeña como investigadora del CISRAN y profesora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene como líneas de investigación una orientación hacia el estudio de la economía internacional, en particular los cambios en el sistema financiero en América del Norte. Ella nos va a platicar un poco, un poco un contexto más general de qué es el dinero, porque pues para nosotros suena muy común esta palabra del dinero, pero en realidad tiene toda una carga simbólica muy fuerte que le hemos añadido a lo largo de la historia de la humanidad y cómo se está transformando y mutando para hacer una innovación financiera. Hola, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, Claudia. Muchas gracias, un placer. Gracias a los que me acompañan en esta sala y gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales y bueno, y a los organizadores de esta fiesta de las humanidades y el deporte. Pues vamos a continuar con nuestra caracterización de las criptomonedas, de estas plataformas financieras que parecen ser muy nuevas, pero que en realidad ya tienen un poco de tiempo funcionando, particularmente después de la crisis financiera del 2007-2008, se da un impulso al uso y creación tanto de plataformas tecnológicas financieras como el uso y la acuñación de monedas electrónicas. Pero lo que quiero platicar un poco con ustedes en esta tarde es precisamente el concepto del dinero. El dinero, el concepto del dinero es muy abstracto, es común en el sentido de que es parte importante de nuestra vida y de nuestra sociedad. pareciera que no concebimos la vida sin este medio que es el dinero. Entonces, para los que nos ven, vamos a tratar de aclarar un poquito este concepto. Entonces, yo había preparado algunas notas, pero quiero decirles que el dinero es una convención social sujeta a una transformación continua. A lo largo de la historia, el dinero y las formas que este ha tomado han sido variadas, desde un token, es decir, desde tomar la forma de café, de cualquier otro tipo de representación física, en un primer momento para el intercambio económico, hasta llegar a lo que hoy conocemos como los bitcoins. Entonces, esta es una característica muy importante, que es el dinero está en constante transformación, y no es un bien natural, neutral e inocable, como suele definirse por las teorías ortodoxas, como comúnmente nos enseñan en los libros de texto. Además, el dinero o la expresión dineraria, que puede ser una moneda o cualquier otro tipo de elemento, cambia afectando violentamente las actividades en general, los ciclos económicos y así como las instituciones. Cuando se ignoran estas características del dinero, pues es difícil entender la naturaleza de este y qué lo constituye. Entonces, podemos decir que el dinero puede tomar cualquier forma, siempre y cuando su circulación sea ampliamente aceptada. Y aquí está el otro punto importante del dinero, debe ser universalmente aceptada, y entre más aceptación tenga, pareciera que más valor se le da. De ahí algunas características que los criptoactivos todavía no alcanzan. Esa aceptación generalizada, pues es un rasgo que todavía lo tiene el dinero fíat, es decir, ese dinero que es emitido por los gobiernos, que tienen el respaldo del gobierno, y esa es la confianza que el público tiene sobre esa moneda o esa representación de dinero. Entonces, tenemos también que dentro de las funciones únicas del dinero es ser un medio de cambio, una unidad de cuenta, una forma de atesoramiento de valor, y lo más importante, ser un medio para saldar cuentas o validar deudas y cuantificar las ganancias. Ya con relación a un medio para saldar cuentas y que lo acepten universalmente como forma de pago, ya nos hablaba un poco la doctora Mónica Meireles. Entonces, esta característica de tomar esta forma como un pago, como un medio general de pagos, pues hace el dinero que sea universalmente aceptado. Y el que las nuevas tecnologías puedan adoptar estas características todavía están en tela de juicio, aunque no pasará mucho antes de que esto suceda, dependiendo del rumbo que tome el sistema de pagos internacional y las políticas que los bancos centrales decidan implementar. Bueno, pues también quería yo comentarles que el dinero es utilizado o se trata de mantener sobre todo en una divisa como el dólar para sortear la incertidumbre. Esta inseguridad de los inversionistas se ve disminuida en procesos de incertidumbre cuando atesoran, en este caso, dólares o yuanes o alguna moneda fuerte. Entonces, el reto para las criptomonedas y para todas las tecnologías financieras es precisamente asumir estas características que le han dado validez al dinero que conocemos en esta etapa. Y donde la tecnología, la interconexión de las redes financieras y el avance en la tecnología, pues como la conocemos, la 5G ha dado paso a que se puedan acuñar monedas privadas. Este es, digamos, la distinción más importante de las nuevas plataformas. Ese papel que antes solamente tenían los bancos centrales y que ahora está siendo desplazado también a las entidades financieras privadas las coloca en una situación de mucho poder. Y que a menos que haya alguna regulación bien estructurada, acordada a nivel internacional, pues les otorga mayor poder a las instituciones que están entrando al juego, aunque ellas no fueron las creadoras de este juego y de este, digamos, de esta tendencia. La aparición de las criptomonedas ocurrió de una forma privada, de una forma un poco oscura, y que en un principio fueron rechazadas tanto por los bancos centrales como por las instituciones financieras. Pero ahora están viendo que a partir de la pandemia y el uso generalizado que nos obligó, o sea, que nos obligaron a tener en el lockdown, en este cerrazón, en este encierro económico, este cierre económico, y el gran crecimiento del comercio, del e-commerce, pues este tipo de tecnologías, sobre todo las plataformas de fintech, que son plataformas para hacer pagos electrónicos instantáneos donde nos saltamos a los intermediarios financieros, y ese es un aspecto muy importante también de este proceso, ¿no? Los bancos vieron mermados sus esquemas de negocios por las plataformas financieras, bueno, pues ya le están entrando al juego, tanto los grandes bancos como los bancos centrales. Y aquí hay un cambio importante donde los gobiernos, donde los países hegemónicos y también los países, Estados-Nación, tenían esa capacidad de ejercer la emisión monetaria porque ellos la respaldaban y de esta manera tenía esta aceptación. Ahora los grandes conglomerados, y no necesariamente bancos, instituciones como Facebook, como Amazon, como Google, se están presentando en ese, o se están afirmando como grandes instituciones financieras emisoras de este tipo de dinero, o que utilizan este tipo de dinero. Y un ejemplo de esto, y por eso le pusieron un poco el pie, fue la utilización del libro, o sea, la moneda digital de Facebook. Si Facebook hubiera impulsado esta moneda y hubiera requerido su utilización, hubiera tenido millones y millones de usuarios. Entonces, todo esto implica un gran cambio en el sistema financiero de pagos a nivel global y a nivel particular, dependiendo la forma en cómo se vayan adoptando, e implica también una regulación. Pero todavía no se vislumbra hacia dónde va a caminar este proceso. Yo lo dejaría ahí. Es muy importante, muy interesante esto que nos compartes, Claudia, porque justamente es todo este simbolismo que rodea el dinero. Yo, pues sí creo que también ese punto que mencionaste sobre la pandemia y el confinamiento, creo que estábamos como a las orillas, tentando las aguas de varias tecnologías a nivel masivo, y la pandemia de alguna forma nos dio un empujón muy fuerte para realmente sumergirnos en estas tecnologías de lleno a muchas industrias, a muchas personas, a muchas compañías, incluso a estados-nación completos que han tenido que de plano sumergirse después de esta situación, lo cual me pareció sumamente interesante. Pero es eso, ¿no? ¿Cómo le damos este simbolismo? ¿Cómo recubrimos culturalmente a estos nuevos activos digitales para poder adoptarlos de manera completa? ¿Sí, Claudia? Y ese cambio de algo tangible, algo que vemos reflejado en una moneda o en un billete, a algo que es etéreo, ¿no? Que está ahí en el espacio virtual, es todo un cambio en el concepto de dinero. Exacto. Es muy interesante que estamos, pues obviamente se habla de cómo la cultura es una especie de metamundo, ¿no? Y cada vez estamos creando más metamundos, el metaverso en esta época de la historia, de la humanidad, y pues con ese metaverso, pues también estas monedas digitales, y cómo vamos a ir adoptándolas poco a poco. Muchas gracias. Quiero ahora presentarles a César Duarte Rivera. Él es investigador del IEC de la UNAM y candidato a ASNI. Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Licenciado y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesor de la Facultad de Economía y de otras universidades. También ha participado como ponente y coordinador en distintos coloquios y congresos. Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas. Y sus investigaciones se han centrado en torno a discusiones de teoría monetaria y economía financiera y monetaria, específicamente sobre el funcionamiento de los sistemas monetarios, tanto desde una perspectiva histórica como contemporánea. Vamos a platicar con él un poco más a fondo qué implicaciones tiene el dinero digital. Un poco más a fondo, pues esto que ya nos han compartido nuestras especialistas sobre que ese dinero digital se descentraliza, puede surgir de las personas comunes, ya no tiene que venir específicamente del Estado. Y vamos a ahondar más sobre cómo no solamente es una moneda, el dinero no solamente es una moneda de cambio para cambiarlo por bienes, sino también da poder político, discurso político y nos pone en una posición política específica. Gracias, César. Bienvenido. Hola, gracias. Gracias, Cristina. Y gracias por la invitación. Bueno, igual como comentaba Mónica, celebro mucho este tipo de espacios, que creo que nos hacen falta en la academia, donde parece que solo estamos platicando entre nosotros, siempre los mismos, diciendo las mismas cosas. Y siempre es interesante que, digamos, tener estos diálogos con especialistas de otras áreas y con el público en general, aunque uno pensaría que no, que no es así, uno también aprende mucho estando aquí, a veces mucho más que en otro tipo de foros. Sí, justo continuando con lo que comentaba Claudia, el estudio del dinero ha sido algo que se ha convertido en una especie de monopolio de los economistas. O sea, entonces, como el dinero tiene que ver con mercados y precios, pues los economistas son los que estudian eso, entonces que ellos estudian el dinero. Pero si uno lo piensa detenidamente, el dinero de todas, digamos, tal vez de todos los temas que estudia un economista, tal vez es la cosa más común que uno puede encontrar, ¿no? En cualquier parte. No todo mundo, como comentaba Mónica, todo mundo usamos dinero y todo el tiempo, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar de qué es, cómo funciona, por qué funciona así, no es tal vez la cosa más común que tenemos, pero una de las cosas que menos entendemos, ¿no? Y justo en este, digamos, complementando lo que decía Claudia, eso lo que implica es que el dinero tiene acepciones que van mucho más allá de la economía, ¿no? El dinero es visto desde la sociedad de alguna forma, es visto desde la cultura, de otra forma, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no es lo mismo el dinero que me recibo como un salario, ¿no? Que el dinero que me regaló mi abuelita porque yo voy a visitarle el domingo. ¿No? A pesar de que los dos son billetes de 100 pesos, ¿no? El que me regaló mi abuelita, pues lo voy a usar para comprarme algo que quiera o que me guste porque me lo dio ella, ¿no? Y muy rara vez lo voy a usar para apagar la luz, ¿no? Entonces, porque tiene esa, esa, esa carga simbólica, llamamos a decir así, ¿no? Entonces, lo que, lo que ha empezado a ocurrir con la, con la aparición del dinero digital es que desde el origen mismo de la aparición de específicamente las criptomonedas, esa carga simbólica, cultural, social, política es muy importante, ¿no? Si uno lee el documento original en el que se propone la fundación de Bitcoin, etcétera, ¿no? El argumento para fundar Bitcoin es crear una moneda que no esté controlada ni por grandes bancos ni por gobiernos. porque este documento fue publicado en 2009, ¿no? Y lo que se hace es una crítica en torno a la actual que habían tenido los gobiernos y los grandes bancos justo a raíz de la crisis de 2007, 2008, ¿no? Donde se empezó a hacer una crítica muy fuerte en torno al papel que tenían los mercados financieros que habían causado una crisis financiera, se utilizaba mucho un discurso de que habían, digamos, habían excedido su avaricia, no su egoísmo y eso había tenido consecuencias para toda la sociedad, ¿no? Y entonces lo que se busca era quitarles esa capacidad de controlar este instrumento, de controlar este medio de campo. Entonces, desde muchas perspectivas políticas y principalmente mucho, mucho discurso, ha surgido mucho discurso anarquista en torno a la criptomoneda, ¿no? Es decir, un discurso que dice, bueno, el dinero en realidad es una institución que pertenece a la sociedad que usamos todos, absolutamente todos los días, ¿no? ¿Por qué tendría que estar en poder de un organismo central, ¿no? Que en la mayoría de los casos históricamente se ha considerado que es el Estado, ¿no? Donde desde el punto de vista anarquista hay una crítica a eso, pero digamos en el peor de los casos es una empresa privada, ¿no? Que a diferencia de un Estado que se supone que busque el bienestar público, etcétera, la empresa privada lo que busca pues es simplemente obtener ganas, ¿no? Entonces el dinero que utilizamos nosotros, este dinero digital que somos todos los días, pues las transacciones que realizamos tienen que ser autorizadas por una de estas instituciones, ¿no? Entonces si yo tengo una cuenta en un banco X y voy a transferir de ese banco X a una cuenta de un banco Y, pues hay un banco ahí que dice si pasa o no pasa, ¿no? Y ese banco es privado, tiene objetivos de ganancias, etcétera. Entonces una parte del discurso de las criptomonedas era criticar esto, ¿no? Como decir, bueno, esto es de la sociedad, entonces no necesitamos que haya un poder central, ¿no? Que se encargue de administrar esto. Sin embargo, eso ha tenido muchas, digamos, muchas complicaciones por un punto que señalaba Claudio. para que el dinero funcione y sea dinero tiene que tener una circulación generalizada y eso es algo que las criptomonedas no han podido lograr y entonces lo que se empezó a manejar es lo que me dijo Claudio, por ejemplo, el proyecto de Facebook de Libra, ¿no? Que era una criptomoneda emitida por Facebook, exportada por Facebook. Este, eso tal vez podía permitir esa circulación generalizada, sin embargo, se corría el riesgo de darle a esta empresa privada demasiado poder. Entonces, es ahí donde empieza el vestir ahí afloja de quién controla el dinero. Entonces, un proyecto que en teoría surgió como una forma de hacer comunitario, es decir, que no existiera un ente centralizado, ¿no? Sino que fuera la comunidad en su conjunto la que administrar el funcionamiento del dinero, se ha ido transformando, se ha ido utilizando, ¿no? Como una forma de, por un lado, empresas privadas de tomar el control de este instrumento que es muy importante, porque es tan importante que lo usamos todos los días y que sin él no podríamos hacer un montón de transacciones y que tal vez no podríamos ni siquiera comer, ¿no? Porque prácticamente todos hacemos cosas diferentes que no nos dan directamente los alimentos que necesitamos o el vestido que necesitamos o la habitación que necesitamos, ¿no? Entonces, ha tenido ese manejo político y por otro lado lo que ya comentábamos, que los bancos centrales están tratando de utilizar este mismo instrumento para recuperar cierto poder y cierto control sobre el funcionamiento de los sistemas monetarios, ¿no? Entonces, esto lo que hace ver es que el dinero tiene muchas más implicaciones que únicamente las meramente económicas, no lo que tiene que ver con comprar y vender bienes y servicios. Hay una implicación política, hay una implicación social, que además no es algo único en este momento. Históricamente, el dinero siempre ha sido así, siempre ha habido esta disputa, digámoslo así, por el control del dinero y sin embargo, creo que es algo que olvidamos y que este momento a mí me interesa mucho y se me hace súper interesante porque nos permite abrir esa discusión normalmente, una discusión que parece que ya habíamos olvidado. Gracias. Muy interesante y no solamente digamos que puede unirse al discurso anarquista personal de individuos que quieren de alguna forma escapar al sistema, sino que incluso dentro de los sistemas políticos globales algunos países lo están utilizando para justamente pues esa esa postura de rebelarse en contra de lo establecido, ¿no? Podemos ver el caso por ejemplo de Nayib Bukele que está utilizando el Bitcoin para de alguna forma sortear esta esta hegemonía de algunos países como Estados Unidos que 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 pues dictan, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero? Las transacciones, etcétera, o lo que sucede también en 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 se me fue ahorita el nombre del país latinoamericano, no sé por qué se me fue ahorita, pero bueno, que están generando también estos países disidentes de alguna forma pues criptomonedas para tratar de escapar a estos sistemas hegemónicos mundiales, ¿no? Entonces, muy interesante cómo la política pues está intrínsecamente relacionada con el tema del dinero. Finalmente, quiero presentarles a José Antonio Perusquía Cortés, él estudió la licenciatura en actuaría y la maestría en ciencias matemáticas en la UNAM y realizó su doctorado en estadística en la Universidad de Kent y una estancia postdoctoral en el departamento de cómputo del Imperial College of London. Actualmente es investigador postdoctoral en el departamento de probabilidad y estadística del IMAS en la UNAM y tiene artículos de investigación en revistas indexadas, en memorias y de divulgación y también realiza actividades docentes tanto en licenciatura como en posgrado. Con él vamos a platicar ya un poco de, pues, ya analizamos bastante el tema desde los diferentes aspectos pero nos falta uno, ¿cuáles son las virtudes y los defectos de seguridad en la tecnología blockchain que es la que se está utilizando actualmente para la existencia de las criptomonedas y también ¿cuáles son los riesgos, las vulnerabilidades de las criptomonedas y si estas pues pueden facilitar los ciberataques que estamos viendo que también la ciberseguridad se está convirtiendo en uno de los elementos más importantes de la seguridad tanto de las naciones como de las empresas las compañías los grupos la ciberseguridad se está volviendo un tema muy importante y cómo es con qué papel juegan las criptomonedas en este aspecto bienvenido José gracias por estar con nosotros hoy Hola Ana muchas gracias por la calurosa presentación también quisiera agradecer a Claudia César y obviamente a Mónica por estar aquí conmigo compartiendo esta mesa de debate en torno a uno de los temas más controversiales de los últimos años no solo a nivel político como bien lo mencionaba César a nivel económico a nivel social también sobre todo a nivel tecnológico como tal estoy muy feliz de estar aquí en la fiesta en esta fiesta de ciencias y humanidades y así como mencionaron mis colegas ojalá sea la primera de muchas en la que pueda estar aquí participando entonces obviamente hemos estado hablando un poco de las criptomonedas y justamente el tema central es el dinero digital como tal y los famosos NFTs pero ¿qué es una criptomoneda? pues desde un punto de vista tal vez muy general y dejando de lado muchos los los tecnicismos del lado las criptomonedas o criptos se pueden definir como activos digitales que no dependen de un intermediario ni para su emisión ni para la verificación de las transacciones que se realizan entre dichos activos así la idea en general es de que cualquier persona literalmente de cualquier parte del mundo pueda realizar transacciones entre ellas sin necesidad de recurrir a un banco por ejemplo ya que así como lo mencionaban muy bien Claudia y César pues hubo mucha desconfianza a raíz de la crisis del 2008 y cómo fue manejada después de que los gobiernos creo que salvaron ciertos bancos y demás por lo que no es no es extrañable que justamente el boom de todo esto de las criptomonedas y el dinero digital pues surgiera a partir del 2008 con Bitcoin siendo el primer gran ejemplo de una criptomoneda y un funcionamiento descentralizado sin embargo y a casi 15 años de su lanzamiento pues todavía hay mucho escepticismo de parte de mucha gente que no que considera que el sistema en general de las criptomonedas y la tecnología subyacente pues está tiene muchas fallas y que está destinado en algún momento a colapsar de alguna forma y para esto pues la tecnología subyacente es justamente lo que mencionaba Ana que es la tecnología de blockchain la tecnología de blockchain es una se puede pensar como una estructura de datos en la cual solo se pueden añadir nuevas nueva información por lo cual no podemos eliminar lo que está una vez registrado dentro de la de la cadena esta tecnología no es completamente nueva creo que por ejemplo hay blockchains privados y hay blockchains públicos y es justamente la parte pública en la que nos tenemos que centrar dado que es la parte central que rige las criptomonedas y los NFTs como activos digitales entonces como una blockchain pública la idea es que cada uno de los miembros de la red pueda tener acceso a este proceso de validación y de añadir registros a este bloque sin tener obviamente una autoridad central por lo cual cada quien cada miembro de la red va a tener una copia de todas las transacciones hechas a lo largo de la historia obviamente como bien mencionaban mis colegas los bancos pues tienen una función de obviamente verificar que las transacciones sean válidas que sean seguras que haya fondos para realizar cuando hacemos alguna compra digital a través de nuestras tarjetas de crédito como en el caso de las criptos no hay una autoridad central pues empezó todo el uso de técnicas criptográficas y métodos de consenso para garantizar justamente que la red se asegure y que las transacciones sean válidas evitando problemas como un doble gasto donde yo puedo decirle a César que le mando un bitcoin y le estoy usando el mismo bitcoin para pagarle a Claudia algo diferente entonces esto esto justamente se tiene que verificar y se hace uso de técnicas criptográficas que son que es matemática son pruebas matemáticas al final de cuentas de forma general un blockchain literalmente lo podemos pensar como una cadena de bloques que que están conectados donde el siguiente blockchain tiene dentro de su contenido la firma una especie de firma del bloque anterior por lo cual una vez que podemos validar el último bloque validamos toda la cadena en general entonces esto hace que sea una estructura inmutable y que sea muy difícil de alterar o prácticamente imposible de alterar lo que proporciona una seguridad muy robusta ante miembros desanestos de la red que quieran controlar el blockchain a su favor y generar ganancias el tipo de tecnología esta tecnología de blockchain pues esta forma parte de la estructura básica de las criptos y podemos poner a Bitcoin como el ejemplo más claro porque como ya hemos visto es el más conocido y el más utilizado en esta plataforma lo que se busca es que los miembros de la red que también se conocen como los mineros los famosos Bitcoin miners compiten unos contra otros para añadir el siguiente bloque de la cadena esto lo hacen mediante técnicas es resolver prácticamente un problema criptográfico muy difícil que podemos pensarlo como adivinar un número muy grande dentro de una lista de números muy grandes que cumpla con los requisitos del problema cuando este número es encontrado el minero lo puede publicar en la red y los demás miembros de la red lo validan si este bloque es aceptado entonces el minero el bloque es añadido a la estructura y el minero recibe una ganancia por parte de Bitcoin que ahorita son 6.5 Bitcoins por cada bloque más algunas transferencias unas cuotas de transferencia que tiene por cada una de las transacciones que mete en el bloque este uso obviamente para resolver este problema se tienen que hacer cálculos con la computadora lo que genera la prueba de trabajo que es el algoritmo de consenso en Bitcoin y uno de los problemas que hay con respecto a este tipo de blockchains o las criptomonedas que usan este tipo de pruebas de trabajo es que hay un enorme gasto computacional y eléctrico por ejemplo en mayo se estimó que Bitcoin estaba gastando en términos anuales la misma cantidad que Noruega el día de hoy ha bajado un poco creo que derivado del cripto invierno en el que estamos viviendo actualmente pero sigue siendo un gasto energético pues importante por ejemplo ahorita si lo comparamos con los países está en el lugar 34 de mayor gasto energético esto por un lado propicia que la red se asegura porque si nosotros queremos alterar la red tenemos que gastar muchísima electricidad lo que sería un exceso pues un un este un no deshonesto tendría que gastar muchísimo dinero para poder alterar el bloque sin embargo pues también tiene un costo ambiental importante no solo porque además no solo por el gasto energético sino porque además con la dificultad que se crea con al resolver este problema criptográfico también este hemos visto un aumento en el desecho tecnológico como tal porque se requieren chips especializados se requieren facilidades especializadas para justamente resolver este tipo de problemas criptográficos y esto además genera un problema que va en contra de la propia descentralización de la moneda o de las criptomonedas dado que ahora se ha observado mucho de que los mineros se juntan para juntar su poder computacional y así poder tener mayor probabilidad de ganar este bloque si nos vamos a las propias estadísticas de bitcoin los primeros cuatro grupos o los grupos más importantes de los mineros representan casi el 70% del poder computacional por lo que si realmente quisieran y se pudieran unir tendrían el control total de la red y podrían modificar este a su antojo los bloques y pues obviamente tenerlo a su favor hay otro tipo de problemas computacionales como son el tamaño de la base de datos que va en 500 gigabytes actualmente y el hecho de que para mantener un tamaño estable cada bloque es de un megabyte de tamaño y la idea es de que se descubran cada 10 minutos pero esto ocasiona que en promedio las transacciones de bitcoin sean alrededor de 7 transacciones por segundo que son mínimas comparadas con las transacciones que el sistema visa puede generar que son hasta creo 65 mil transacciones por segundo entonces como podemos ver si bien es cierto que son seguras las redes o este tipo de blockchain también son tienen pues un hay un trade-off entre que tan segura es y que tanto desperdicio eléctrico estamos generando y electrónico muy interesante pues dimensionar no solamente en términos pues ya ya vimos la la importancia conceptual la importancia política la importancia pues a nivel de transacciones digitales pero también en términos físicos cuánta cuánta energía se consume en qué consiste esta esta minería de minería de las de las criptomonedas y cómo podría pues esto convertirse pues de un de un elemento para la anarquía o la disidencia a pues generarle muchísimo poder a ciertas personas que tienen la capacidad de estar generando estos activos y como bien nos explicaba José pues modificar los bloques crear los bloques y de alguna forma pues adueñarse de este de este nuevo sistema así que siempre hay diferentes matices en 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 las situaciones me gustaría ahora que si tienen ustedes algún comentario puntualización que quisieran hacer sobre los temas que se han tratado pues pudieran pudieran exponerlo muy brevemente Mónica está levantando su mano adelante Mónica muchas gracias no es rápida rápidamente que interesante toda la la secuencia de intervenciones aquí en el conversatorio que yo creo que van revelando como alrededor del tema moneda digital se entrelazan una serie de disciplinas del conocimiento científico entonces ese conyuga y trae en el campo de la economía economía financiera economía de la tecnología economía y política como Sácer estaba diciendo como es importante recuperar esa vinculación de economía y política y el caso que Ana Cristina había mencionado en El Salvador que Bukele quien es un presidente bastante cuestionable un hombre cero democrático cero cero muerte al Estado más bien tiene rasgos trampistas tropicales y se aventó en esa aventura de usar el Bitcoin como la moneda del curso legal en El Salvador porque de nuevo invocando a lo que la economía financiera y monetaria y una perspectiva crítica y una perspectiva heterodoxa como decía Claudia nos dice que es esas derivaciones de ese tipo de actitud todavía están por verse en El Salvador está en una situación bastante difícil por esa movida del presidente y por si el país ya había en 2001 antes ellos tenían el colon como moneda nacional en 2001 se dolarizan entonces empiezan a usar el dólar estadounidense como moneda de curso legal al interior del país y ahora el Bitcoin lo que tiene implicaciones en términos de su manejo es un lío por eso hay que ser muy consecuentes en los temas que estamos hablando tanto lo que José estaba diciendo también el uso de electricidad y nosotros que estamos justamente tan preocupados como hacer con que la economía global pase por esa transición en el paradigma energético cómo vamos a apoyarnos a anclarnos en una tecnología que consume tanta electricidad y otra implicación y con eso también ya paso el balón para el que siga el tema de que las monedas digitales de emisión privada y como bien fue mencionado el nacimiento de eso es un nacimiento muy bonito en el origen hay una chispa muy relevante entonces todo el movimiento ciberanarquista que estaba por detrás los primordios del bitcoin había ese elemento del anarquismo tradicional de disputar con el Estado el monopolio de la emisión monetaria pero después eso se perdió hasta ahorita lo que vemos los grandes bancos tradicionales son los que ya están siendo beneficiados con esas transacciones con bitcoin el lavado de dinero todo lo que hay lavado de dinero dinero del narcotráfico que es por la baja rastreabilidad que deja esa conexión entre bitcoin uso de bitcoin y banca tradicional entonces nada más lejano que el sueño anarquista que es lo que estamos viendo ahorita y fuera las burbujas financieras la especulación que la cosa es pensar como innovación en el sistema de pagos otra cosa es el uso que se está dando de especular para esperar tener rentabilidad futura con la detención de ese activo entonces todos los temas de inestabilidad financiera burbujas crisis financieras que salen de ahí entonces esos son temas que siguen en la mesa claro claro Mónica pues todos los matices que puede haber en una innovación tecnológica finalmente pues todas estas herramientas son eso herramientas y se pueden utilizar para diferentes fines y muchas veces aunque nazcan con un propósito o con una intención pues finalmente somos seres humanos como lo que ha sucedido con las inteligencias artificiales en diferentes casos que son creadas con una intención y finalmente ellas mismas que están de alguna forma diseñadas para pensar de una manera similar o parecida a la humana pues acaban desviándose de su objetivo final Claudia te gustaría añadir un comentario a esto que estamos platicando sí sí claro quiero continuar con la discusión de Mónica pero retomando el argumento de José que es un cripto que es un criptoactivo digital pues es algo que no requiere de un intermediario y esto es fundamental en una economía monetaria capitalista como la que vivimos donde los bancos han jugado un papel fundamental y los estados en la emisión en la acumulación de dinero pero los bancos en la expansión monetaria a través del crédito a lo mejor está un poco complejo la idea pero lo que quiero puntualizar es que al no requerir de un intermediario el papel de los bancos está siendo transformado y por eso vieron en esta dimensión de criptoactivos un negocio muy grande y se lo quitan a la sociedad civil que había hecho este movimiento anarquista para independizarse los bancos lo toman y lo ven como un negocio super rentable para los próximos 10 años de hecho la transformación bancaria apunta o sea la transformación del negocio bancario apunta a los criptoactivos y un ejemplo de esto es precisamente hace dos años solamente había 100 monedas 100 criptomonedas pululando en el espacio cibernético y ahora hay más de 10 mil y mucho han colaborado los bancos a la acuñación o no puedo decir a la minería o a la creación de estas monedas por eso están contratando tantos talentos que entienden y que pueden hacer acuñación de monedas de criptoactivos estos criptoactivos entonces por un lado tenemos un cambio bien importante en el negocio bancario en la transformación de los bancos tal cual los conocemos y por otro lado esta expansión de la liquidez a través de los criptoactivos y esto representa un papel fundamental para los reguladores sobre todo para estos reguladores internacionales de la liquidez porque estos criptoactivos pueden si no están regulados tener o impulsar una mayor inestabilidad en los sistemas financieros y en los sistemas de pagos entonces es un verdadero cambio es una herramienta pero que ha sido de tal alcance que está cambiando la lógica en cómo van a ser los pagos en cómo van a ser las transacciones internacionales y bueno este pues para futuras crisis financieras estos tendrán un rol principal gracias sí y además quien ostenta el poder el poder económico y político que finalmente se mueve del lugar estamos viendo todavía dónde se va a colocar si va a ser en estas disidencias si va a ser en estos pues en quienes detenten la tecnología tanto a nivel de software como de hardware ¿no? entonces sí muy interesante este movimiento que está todavía muy agitado todavía este vamos a ver cómo se va sedimentando y cómo se va asentando José adelante muchas gracias este sí por esta quisiera rescatar uno de los puntos que comentó Mónica sobre el uso de de cómo la baja rastreabilidad de las criptomonedas ha sido explotada por criminales uno de los ejemplos más claros fue en los inicios de Bitcoin a través de la plataforma Silk Road que utilizaba Bitcoin justamente como método de pago para lavado de dinero y para vender drogas otro ejemplo muy interesante sobre cómo los ciberataques y los cibercriminales pueden hacer uso y explotar las ventajas que ofrece este tipo de criptomonedas es justamente a través de la relación que tienen con los famosos ransomware que son estos virus que justamente si nos atacan pueden encriptar la información y que requieren obviamente un método de pago para liberar nuestra computadora o los sistemas así como en el 2015 justamente que hubo un superataque a nivel mundial que afectó los servicios de salud del Reino Unido por ejemplo y pues sí es importante mencionar que también hay otro tipo de riesgos justamente en la idea de la no centralización y que no haya una autoridad central pues también al ser una estructura de datos inmutable pues no hay un botón como de borrar entonces lo que pasa o lo que puede pasar es que las personas que tenemos o que se tienen o que tienen criptomonedas son susceptibles a perder para siempre su dinero si pierden acceso a su llave privada a través de que perdieron el USB de que se descompuso la computadora de que fueron víctimas de un hackeo o incluso si hay alguna vulnerabilidad en el código de los softwares que utilizan estas criptomonedas pues también puede ser que pierdan mucho dinero y como no hay una autoridad central pues no hay una forma de recuperarlo en un sistema bancario tradicional si alguien nos robó una tarjeta y empieza a usar hace uso de nuestro dinero en nuestra tarjeta de crédito pues simplemente basta de decirle al banco que desconocemos dicha transferencia o dicho monto y pues a partir de una investigación o aclaración podríamos recuperar ese dinero algo que no podemos tal vez tener en este tipo de sistemas como las criptomonedas Sí, sobre todo sobre todo en esta etapa en la que todavía está muy diluido la forma en la que se están manejando y quiénes las controlan eso es pues un riesgo que se tiene que afrontar cuando cuando las personas deciden incursionar en esa nueva tecnología César adelante Gracias Sí, quisiera ahondar un poquito en la perspectiva histórica de estos fenómenos ¿no? O sea el uso del dinero como digamos con estos fines políticos disidentes no como comenté Seroton no es algo nuevo en esta época o sea desde los primeros proyectos anarquistas por ejemplo el de Proudhon ¿no? se hablaba de cambiar la forma del dinero ¿no? Muchos de los socialistas de los primeros socialistas del siglo XIX veían que el problema era el dinero la forma que tenía el dinero entonces como a lo mejor modificarla y hacerla y convertirlo en un dinero más comunitario eso podía cambiar las cosas pero creo creo que justo lo que lo que han mostrado las criptomonedas ¿no? y vinculando con lo que acaban de comentar mis colegas es que estos proyectos por ejemplo el proyecto de Bitcoin pues uno lo lee y empieza a investigar cómo funciona y suena muy bonito y suena muy romántico no es el dinero de la comunidad y tal pero no podemos ignorar que aunque así lo pareciese el mundo virtual no es ajeno al mundo real ¿no? entonces al final en el proyecto en idea pues sí todos los que están haciendo transacciones en Bitcoin como no sabemos quiénes son pues como pareciera como el este el ideal de la igualdad ¿no? todos somos iguales en el mundo de las criptomonedas y nadie sabe quién es quién nadie sabe quién tiene más poder que otro yo no sé si estoy realizando una transacción con alguien que está viviendo en la India o con alguien que vive en mi mismo edificio ¿no? o sea como que es irrelevante y pero sin embargo en la realidad las cosas no son así ¿no? y entonces en el momento en que como comentaba Claudia empiezan a entrar estos bancos empiezan a voltear y a decir mira de aquí se pueden obtener ganancias ese esos instrumentos en primer lugar que creo que creo que eso explica en gran parte por qué no por qué no pudieron funcionar como dinero y se transformaron en un activo financiero que se usa para especular ¿no? porque es una forma de al final lo último que digamos lo último que le interesa a la mayoría de las personas que compran una criptomoneda es si después van a ir a poder comprar una pizza con eso sino que te están pensando en que lo voy a comprar y en dos meses va a valer 40 veces más y entonces voy a ganar mucho dinero y tal y eso digamos va totalmente ajeno a lo que se supone que iban a hacer ¿no? entonces es interesante ver cómo estas digamos estos proyectos se inscriben en esto y mostrar que como mencionaba el dinero es un instrumento y es muy difícil que un instrumento este por sí mismo pueda revolucionar una sociedad ¿no? el instrumento en sí ¿no? o sea también se hablaba por ejemplo en los noventas atrás del internet había un discurso también así ¿no? de cualquiera es por fin hay libertad absoluta ¿no? podemos decir lo que queramos este compartir lo que queramos tengo acceso a una plataforma para expresar mis mis pensamientos mis ideas sin ningún tipo de censura sin que nadie lo autorice ¿no? y hemos visto todo lo que ha pasado últimamente por ejemplo con redes sociales esto rompe los derechos de este el acuerdo de los términos y condiciones que tú la palomita esa que tú le diste y que nunca le diste cuando entraste aquí ¿no? eso va en contra de esto entonces voy a bloquear tu comentario voy a este y entonces eso otra vez centraliza ¿no? centraliza todo esto y creo que las criptomonedas y el dinero en general son simplemente una manifestación más de estos que son mucho más caros muy muy interesante este punto que aborda César y así como sucedió con las redes sociales que surgieron como un medio disruptor donde había la posibilidad de cabida para muchas cosas que no entraban en el sistema en ese momento ahora pues se han centralizado se ha digamos limitado muchísimo lo que lo que se puede hacer en las redes y además los dueños de estas plataformas pues ostentan un poder tan grande que como nos decía no me acuerdo si fue Mónica o Claudia quienes decían que pues si la libra de Facebook fuera pues digamos la regla para poder hacer transacciones en Facebook pues tendríamos ahorita una participación de las personas en las criptomonedas impresionante ¿no? por el poder tan grande que detenta en estos momentos Facebook como red social ¿no? entonces es muy interesante cómo empiezan siendo tecnologías disruptoras para convertirse solamente en un medio donde quizás se mueve ¿no? el poder de un lugar a otro y se va se va asentando yo quisiera hacerles una pregunta porque no hemos abordado y creo que también es importante brevemente como expresar ¿qué opinan de este asunto? bueno ya vimos lo que son las criptomonedas este dinero digital pero además de que existan estos este dinero digital se está dando otro fenómeno que es la tokenización de los activos digitales de los elementos digitales ¿no? o sea no solamente podemos ahora tener una criptomoneda como un bitcoin o cualquier otra otra criptomoneda sino que podemos tokenizar las cosas digitales que tenemos o que otros tienen y también añadirles un valor pues monetario de alguna forma ¿no? que bueno ya queda muy 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 difícil de definir ese tema porque bueno es moneda no es moneda es dinero no es dinero es otro tipo de elemento pero ¿qué opinan de esto? de la tokenización de los elementos digitales no sé si alguien nos pudiera dar una introducción muy muy breve a lo que lo que son pues por ejemplo los NFTs o cualquier tipo de token no fungible yo creo que José sería el más adecuado para darnos la explicación así más más técnica de lo que es ¿no? de lo poquito que he estudiado sobre el tema y considerando que uno es migrante doblemente migrante ¿no? de Brasil a México y de la era analógica a la digital ¿no? entonces ese los non-fungible tokens o tokens no fungibles es justamente otra expresión que a partir del uso del blockchain se puede hacer y asegurar que una imagen un GIF un meme sea único en el mundo en el mundo digital entonces yo me acuerdo también la primera vez que escuché la palabra metaverso yo pensé no yo conozco las cuadras las redondillas el metaverso ¿cómo va la rima en eso ¿no? no metaverso es nuestra existencia en ese en ese paisaje digital que está cambiando todo ¿no? entonces los NFTs son también una nueva una nueva novísima novedad propiciada a partir de la tecnología del blockchain ¿no? y a mí justamente por por ya hablando de ese rezago generacional que llevo con la gente que está muy emocionada con todo eso a mí me asusta ¿no? entonces de nuevo es un un activo que es pasible de especulación que la gente está poniendo su dinero ahí con expectativas de futuras de ganar más dinero quién sabe si eso es cierto o si no es cierto ¿no? entonces yo creo que es una fuente más de inestabilidad financiera para un mundo que ya está de por sí bastante convulsionado ¿no? entonces ese para mí pinta más black mirror que unicornio corriendo detrás del arcuíris no sé si José quisiera como explicarnos un poquito mejor de qué se trata esto de los tokens ya que te lanzaron al ruedo pero si alguien más quiere también hacer esta explicación adelante muy breve para que la gente entienda un poco mejor técnicamente qué se trata claro de hecho lo que dijo Mónica es muy acercado está muy cerca de lo que realmente son son imágenes son gifs son videos que de alguna forma se busca que sean únicos y hay un registro en un blockchain que te da como esa el ownership o sea que tú tú eres el dueño de ese video de ese video de esa particular imagen entonces ahorita está muy de moto hacer este tipo de cosas este la verdad para ser honestos yo no lo yo no comprendo muy bien el por qué o qué hay detrás de este tipo de ideas ya que al final de cuentas una imagen en el internet se puede descargar y ya la tienes en tu computadora realmente no es como que sea algo único como tal pero sí está marcado mucho por la especulación de que tal vez si yo lo consigo hoy en un futuro pueda valer mucho más de lo que lo conseguí hoy y creo que va mucho también con la idea de las criptomonedas y como decía César de que es este tenerlas y esperar tal vez en un futuro que aumente el precio y venderlas en ese momento y entonces generar una ganancia a partir de de que alguien más quiera pagar este que alguien quiera pagar más lo que yo pagué realmente por ese NFT o de esa criptomoneda y creo que por eso bueno en general hay muchos computólogos que que mencionan que justamente esto se parece mucho a un esquema Ponzi donde realmente pues es este o sea va a haber ganancias mientras más gente entra al juego y los primeros los primeros que tuvieron Bitcoins pues ahorita son millonarios precisamente porque tuvieron el privilegio de tener los primeros Bitcoins y ahorita con la especulación pues lo pudieron vender pero por ejemplo este yéndonos al año pasado en noviembre que el Bitcoin alcanzaba máximos históricos de 60 mil dólares 60 mil dólares creo las personas que en su momento lo compraron en ese precio pues han visto como han perdido hasta tres veces su inversión inicial con la caída en este cripto invierno que tenemos actualmente yo creo como yo lo consigo o medio lo entiendo lo relaciono con la con los coleccionistas mientras haya mercado para un bien determinado el hecho que tú poseas algo va a tener valor en el momento que ya no haya quien lo quiera quien lo desea o quien lo adquiera el mercado se anula y entonces ese bien pierde valor creo que por ahí va más la tokenización y los derechos de propiedad en el espacio virtual sí no sé si César quiera hacer otro comentario respecto a esto que tienes la manita levantada sí creo que aquí hay un concepto que que al menos a mí me ayuda creo a entender porque como decía Mónica es algo que a mí me ha costado mucho trabajo este digamos más allá de las dificultades en el lenguaje técnico para entender cómo funciona que el fenómeno exista como darle una explicación de por qué la gente querría tenerlo y creo que aquí un concepto que me ha funcionado es un concepto de Marx que mismo Marx el que propuso el comunismo etcétera pero que además de toda esta digamos esta cuestión política que probablemente conocen Marx es uno de los economistas más importantes en la historia de los teóricos de la economía más importante y Marx es el concepto que es fetichismo de la mercancía y el fetichismo de la mercancía básicamente es creer que las mercancías tienen como una vida propia como que surgieran de la nada que uno lo puede entender como voy al súper y veo que las mercancías están ahí pues ahí están y yo simplemente las consumo ignorando que esas mercancías son producto de una serie de relaciones sociales que son seres humanos que se ponen de acuerdo o no dependiendo no para realizar esa producción y llevarlas de un lugar a otro que hay un montón de cosas detrás de eso y entonces creo que los NFT son eso o sea es como ver a la pongamos ejemplo un kit como decir bueno es que yo quiero ser el dueño de seguir y al final lo que te da el NFT es decir yo soy el dueño de seguir cuando es algo que todo mundo podemos tener acceso en todo mundo podemos utilizar podemos copiar pegar mandar usarlo con nuestros amigos usarlo en nuestros chats etcétera etcétera pero simplemente es la el decir bueno yo yo soy el dueño de seguir que todos ustedes están utilizando y que sería una locura que les empezara a cobrar porque están usando mi gif no ni siquiera podría rastread que lo está usando pero yo soy el dueño y y la cadena de bloques es la que la que nos explica abajo es la que te permite esto porque en la cadena de bloques uno puede revisar y decir ah bueno la cuenta no sé qué es la que es dueña de esto porque es único y esa es como la gran diferencia del NFT respecto a las criptomonedas porque las criptomonedas se replican se replican se replican o sea son muchísimas unidades y el NFT es usar la misma tecnología pero para cosas únicas entonces creo que va por ahí y se vincula mucho lo que aplaude el coleccionismo como decir yo soy el dueño de esto pero si yo soy un coleccionista de autos es bueno yo soy el dueño de este auto que está en mi casa en mi garage y yo tengo la llave solo yo lo puedo usar pero acá no acá es simplemente yo soy el dueño úsenlo como quieran pero yo soy entonces creo que también tiene esa parte pues me voy a atrever aunque estoy obviamente entre todos ustedes que son expertos en esto a introducir pues un poco como yo lo entiendo no sé si han escuchado pues de estos tres niveles de la web que la web la primera web que era solo para leer la segunda web que es para leer y escribir y este sería como la web tres que es leer escribir y ownership ¿cómo puedo traducir ownership? poseer exacto poseer una web un mundo digital en el que no solo podemos ya ver algo que alguien creó sino que podemos ya podemos interactuar todo este surgimiento de los creadores de contenido en cualquier tipo de en cualquier lugar pero ahora también los usuarios pueden poseer elementos de la web lo cual es algo muy interesante sobre todo en esta metaversización del mundo porque si nos estamos moviendo para allá pues finalmente ¿qué va a pasar? se utiliza es muy interesante yo creo que el concepto de los NFTs cuando lo utilizamos por ejemplo con contratos un certificado de de estudios por ejemplo ¿no? que es algo que queremos poder poseer y que ya no tiene tanto si tiene que ver con el fetiche en algún sentido en algún en algún sentido pero sí también pues es esta necesidad que hemos generado como seres humanos de poseer las cosas ¿no? la propiedad privada yo poseo este este contrato yo poseo este certificado que te lo doy a ti como doctor o que tienes esta esta cualificación etcétera entonces ¿qué pasa cuando nos movemos cada vez más al metaverso que o o al mundo digital por si no queremos llamarle como lo llamó facebook absolutamente pero bueno es el mundo digital y empezamos a tener cosas en este mundo digital queremos que todos puedan copiar el el gif o lo que sea y reproducirlo pues no vamos a necesitar de alguna forma establecer fronteras y y bueno todo esto a mí verdaderamente me parece fascinante y y más allá de la de la fetichización de poseer algo creo que también puede tener muchos usos y que a lo mejor algo que surja en el futuro nos va a enseñar como lo hizo la pandemia para qué nos servía esto de los nfts ¿no? para qué para qué era necesario crear esta tecnología que ahorita suena tan necia ¿no? de algunas personas para la especulación y etcétera ¿no? y creo que es muy interesante que estén sobre todo probando personas como los artistas ¿no? realmente experimentando con este término de los nfts se está usando mucho por ejemplo ahora que esto ¿no? de no solamente de quemar el cuadro de Frida Kahlo sino que tú puedas ser dueño de un pedacito de una obra de de un artista muy renombrado que algo que antes era impensable que una persona común fuera dueña de un de un Banksy o de un Warhol o de un Frida Kahlo y ahora con la tokenización pues está haciendo posible ¿no? y es interesante cómo las personas van a poder este incursionar en esto un poco para cerrar también me gustaría poner sobre la mesa el caso de Ethereum a ver si nos podrían explicar que recientemente hizo una fusión de su de su tecnología que así le llamó The Merge y ahora dice que pues toda esta esta energía que se está consumiendo muchísimo con la minería de 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 tokens y de y de y de criptomonedas pues se minimice y y ahora pues se vuelva realmente una opción viable en términos sustentables no sé si alguno de ustedes nos quiera yo creo que votamos por José pero este lo vamos a dejar también a que él nos diga sí claro este en los orígenes de Ethereum usaban un algoritmo de consenso igual al de Bitcoin donde teníamos que quemar grandes cantidades de recursos para encontrar el hash criptográfico para poder añadir bloques y demás y pero desde su formación como que estuvieron en esta idea de cambiar de protocolo y el nuevo protocolo se llama una prueba de participación o proof of stake en el inglés que sí es cierto que evita el consumo desmedido de energía y que proporciona o teóricamente proporciona a su vez un poco una mayor escabilidad porque ya hemos visto que Bitcoin pues tiene esa limitación de sólo tener siete transacciones por segundo entonces la idea del cambio de este protocolo va en esa dirección el fundador Vitalik menciona y en su página web está está escrito en su página web que este protocolo proporciona una mayor seguridad en ciertos sentidos ya que las penalizaciones son económicas sin embargo él mismo menciona en su página en su página web también está mencionado de que estos protocolos no están tan probados como lo ha sido la prueba de trabajo que está detrás de la tecnología blockchain que utiliza Bitcoin y además es un algoritmo un protocolo mucho más difícil de implementar por lo cual en muchas ocasiones Bitcoin sigue siendo considerado como la referencia en el espacio de las criptomonedas tal vez de las muchas críticas que se oyen a este nuevo protocolo de participación bueno que realmente no es nuevo ya hay muchas monedas o criptomonedas que la utilizaban pero es el hecho de que para validar para crear y validar un nuevo bloque este es como te eligen directamente proporcional a la cantidad de moneda que tengas como colateral entonces si yo tengo más dinero tengo una posibilidad mayor de ser el que el que añade el siguiente bloque y por consiguiente que tenga la recompensa de haberlo hecho por lo que genera también un poco de otra vez al final de cuentas no es tan descentralizado o parece ser que no es tan descentralizado como parece y lo que puede ocasionar es que en este tipo de protocolos es de que el rico se vuelva más rico porque al final de cuentas es proporcional a la cantidad que tengas de colateral pues sí polémico todavía pero también alentador en el sentido de si esta tecnología se podría masificar y realmente utilizar de manera sostenible una opción una opción viable César tú querías agregar algo sí ha sido muy curioso sobre todo la reacción después de que ocurra este cambio porque casi inmediatamente bajó el precio de Ethereum y entonces uno empezaba a leer este comentarios ¿no? críticas a ese cambio justamente diciendo esto ¿no? o sea diciendo bueno esto va a llevar y ha dicho va a ir de mucho debate ¿no? de que si tuvo que ver con el cambio tuvo que ver más con las funciones proeconómicas en general etcétera ¿no? pero lo que sí es que muchos de los participantes en Ethereum empezaron a criticarlo por esa razón ¿no? porque si no es que bajó el precio de Ethereum ¿no? y este y eso otra vez como se transformaron las criptomonedas ¿no? que o sea una de las de las principales características que debe tener un digamos un instrumento monetario un instrumento binario es decir el dinero y que es una de las más problemáticas es que se estable en su valor ¿no? o sea que no estés viendo y bajando de precio porque si por ejemplo nuestros pesos estuvieran subiendo y bajando de precio como sube Bitcoin un día un kilo de tortilla va a costar 15 pesos al otro le va a costar 8 después va a costar 45 ¿no? y así serían todos los precios entonces este y y justo una de las cosas que tal vez hay un peligro que las criptomonedas se generalicen es esa inestabilidad en sus precios entonces el hecho de que si realmente se confirma esa tendencia de que el precio etéreo empiece a bajar y se estabilice a partir de eso sería una buena noticia para aquellos que lo están viendo como un proyecto de dinero y sería una mala noticia para aquellos que lo están viendo como simplemente este activo con el cual yo espero tener ganancias entonces creo que también estos cambios han tenido pues tienen ese impacto interesante más allá de lo tecnológico en cómo se visualiza el digamos el instrumento adicionalmente al punto energético que ha sido una de las principales críticas a las que el gran gasto de energía que acarrea su minería sí justamente pues a lo mejor por la posibilidad también de tener muchos más tokens que como bitcoin pues esto pues no favorece a la especulación pues si hay más pues es mucho más fácil a lo mejor obtener alguno y se va popularizando pero es interesante cómo va evolucionando esta tecnología me gustaría que nos dieran un comentario de cierre para poder concluir esta charla tan interesante si gustan pues empezamos con Mónica como lo hicimos en un inicio que bueno y así mira yo creo que es muy importante la perspectiva que Ana Cristina trajo que yo yo la siento más optimista y más primavera ¿no? o sea José mucho mucho mencionó de nuestro clip de inverno y Ana Cristina trae más más color cuando 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 estamos hablando de la innovación tecnológica el blockchain la moneda digital los los NFTs yo creo que la tecnología en sí y ahí también para citar al viejo barbudo que César lo citó ¿no? César trajo a colación a Marx yo creo que hay ese ese fascínio con las posibilidades de la innovación tecnológica ¿no? pero también hay la crítica a los usos que a veces se da ¿no? y que se puede dar ¿no? entonces por más que tenga ese potencial de de la tecnología en general ¿no? de 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 acercarnos al a ese sueño del fin del trabajo humano o cualquier otra cualquier otra variación de ese de ese de ese anhelo como efectivamente está aterrizando en términos de concentración del poder en aumento de la distribución de los problemas de distribución del ingreso en brechas ¿no? las brechas lo que era una brecha digital hace 10 años ahora es un abismo digital ¿no? entonces ese yo creo que ponderemos esas esas dos lecturas y yo creo que 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 vamos a entender mejor lo que ese tipo de de tecnología está cambiando en nuestra forma de de vida ¿no? Gracias Mónica pues ni primavera ni invierno tengamos ahí un otoño quizás más más pensado excelente gracias Claudia un comentario de cierre que te gustaría hacer si pues que estos procesos van y que no los van no se van a detener aunque el bitcoin pudiera perder buena parte de su valor es como un ensayo para un futuro este creo que estas tecnologías no solamente están acelerando los cambios en el sistema de pagos internacionales pero en la vida cotidiana entonces ya es una es una tendencia y nuevamente trayendo a colación a Marx este proceso acelerará la concentración y la centralización del capital no veremos megabancos cada vez más grandes y con mucho poder político con mucho poder económico y que de cierta forma pues dominarán estos sistemas de pagos entonces yo todavía soy más negativa poco optimista en esta tendencia no pues el perder completamente la privacidad de los pagos esa es una posibilidad no ya sea que esta concentración y centralización de los del sistema de pagos caiga o recaiga en un banco central único porque yo sí creo la posibilidad de un banco central único a nivel global o una gran un gran conglomerado que a lo mejor no es de los financieros que conocíamos como Citibank Bank of America Chile Manhattan puede ser algo así como Amazon o Facebook o algo así un banco no banco que no estoy hablando en términos de banca de inversión pero un banco nuevo de datos controlando también y centralizando y yendo o dirigiéndonos a una banca global o sea y una banca verdaderamente global no solamente en las prácticas sino en el dominio geográfico entonces creo que por ahí va el asunto son cambios interesantes muy acelerados pero que la comprensión todavía para los académicos vamos detrás no o sea ir cachando todo al ritmo como están sucediendo las cosas es un poco difícil y teorizando a la par gracias muchas gracias Claudia pues tendremos democratización o centralización ya lo lo estaremos viendo en el futuro cercano cada vez más cercano nada más aclarar este esta charla no ha sido auspiciada por Bitcoin ni por Marx así que es totalmente libre César te gustaría agregar un comentario de conclusión sí retomando lo que lo que acaba de comentar Claudia nosotros vamos un paso atrás y por lo mismo como abrir esta invitación a que este invitación y más que una invitación como un grito de ayuda necesitamos más gente que esté analizando estos temas desde distintas perspectivas con lo que comentaba Mónica muchas cosas a nosotros también nos cuesta mucho trabajo entenderlas porque son totalmente nuevos nosotros nacimos con ellas pero los que se van acercando y se van incorporando pues ya no tienen esa dificultad y eso también nos va a ayudar a entender mejor estos fenómenos y creo que todo eso al final nos puede ayudar a que digamos retomando esta primavera a que justamente podamos enfocar y jalar estos proyectos hacia donde queremos nosotros de forma tal que nos beneficia la mayoría creo que esa es la única forma o una de las formas más importantes de contrarrestar esa tendencia que se me da a Claudia que yo también veo pero existe una posibilidad de tal vez evitarla y es entendiendo cómo funcionan las implicaciones que tienen y a partir de ahí entonces tratar de buscar una manera de que sirva para todos de la mejor manera posible y de que ese proyecto tan bonito que sonaba en un inicio realmente se construye y que tenga estos beneficios justamente una de las formas en las que estas tecnologías no no nos engullan de alguna forma que no repliquemos las dinámicas que que no queremos que ya hemos probado en el mundo real que pues no funcionan de la mejor manera es involucrando a más personas para que haya diferentes puntos de vista que haya representación que haya que se le pida que rindan cuentas a cualquiera de las esferas que ostenten el poder de estas grandes herramientas no finalmente José un comentario de cierre ya para despedirnos pues si hemos visto que hay muchas muchas perspectivas muy diferentes relacionadas con todo esto de las criptomonedas hay dos corrientes todavía muy marcadas de los que creen que es una tecnología que ha cambiado el mundo y que va a cambiar al mundo para bien y obviamente pues también está el otro lado de la moneda donde pues simplemente ven el sistema que no funciona como tal creo que así como dice César hace falta tal vez más diálogos más estudios más gente intentando poner un poco de su conocimiento en este tipo de temas que son especialmente son muy nuevos tienen todavía 15 años pero comparados con la humanidad pues siguen siendo bastante jóvenes y falta que sean probados y que falta que por ejemplo ahorita las condiciones económicas creo que fueron únicas al sistema bitcoin nunca había estado como en este sistema de inflación y demás entonces se vio testeado y vimos como ha caído el precio y demás tal vez falta también abordarlo un poco desde el punto de vista financiero ver cómo se correlaciona con los mercados muchas perspectivas al final de cuentas es uno de los temas controversiales del momento desde todos los puntos que lo queramos abordar excelente pues muchas gracias José Mónica César Claudia y a todas las personas que escucharon y vieron este conversatorio esta charla en el marco de la fiesta de las ciencias y las humanidades les invitamos a que sigan viendo todas estas charlas una gran cantidad que vayan al sitio consulten y por supuesto de forma presencial no sé si se escucha ahí aquí el concierto a todo lo que da también tenemos muchos eventos música muchas cosas así que vayan al sitio de la fiesta para que vean todo lo que lo que está sucediendo y nos acompañan en esta fiesta y bueno pues ojalá y nuestros especialistas participen de nueva cuenta en otra fiesta en el futuro muchas gracias gracias muchas gracias gracias